El juego de la vida La verdad es una cualidad de la realidad Si no es verdad, no existe Si existe, es verdad Has nacido en un mundo que no comprendes Tienes muchas preguntas Y ni siquiera sabes si estás preparado para las respuestas Te entiendo Es tu decisión Si quieres, ha llegado el momento Solo hacen falta dos minutos ¿Estás preparado? Comencemos El universo es la maquinaria más compleja que jamás haya diseñado Todo tiene orden Tu ojo, tu mano, tu cerebro, un elefante, los átomos, las células, lo microscópico y lo macroscópico Nada es casualidad Acepta lo que intuyes desde hace tiempo Alguien ha diseñado todo esto que nos rodea El mismo que creó la realidad para hacerte feliz Decidió comunicarse con la humanidad Mediante hombres como tú Y como yo Sé que cuesta aceptarlo Pero en la Biblia tienes acceso a la mayor descripción de la realidad que jamás haya escrito Es imperfecta Pero cumple su propósito a la perfección Y el mal Si Dios creó todo para hacerme feliz ¿Por qué no lo soy? ¿Por qué sufre la gente? Porque hay otra mente inteligente que estropeó todo Solo quiere hacer daño y echar la culpa a tu creador No dejes que su plan funcione contigo Dios viene a este mundo El Antiguo Testamento lo predijo más de 3.000 veces Para creyentes y no creyentes la historia se cuenta desde antes y después de aquel hombre Curioso, ¿verdad? Jesús era Dios Él murió para que tú vivas para siempre ¿Para siempre? Para siempre Suena increíble, ¿verdad? Pero ese era el plan original Y volverá a serlo Hay gente buena en todas partes y con todo tipo de creencias Pero hay creencias que no dejan vivir en paz No dejes que ninguna tradición te separe de Dios No te dejes engañar Dios no es como te lo han pintado No existe el infierno como un lugar de tormento eterno Dios no podría castigar por la eternidad a quienes nunca decidieron nacer en un mundo enfermo Tranquilo Salvarse es más fácil que perderse Para perderse hay que decirle a Dios en la cara Gracias, pero no Para salvarse solo hay que aceptar un plan de rescate No hay nada que debas hacer para merecerlo Basta con creerlo El resto consiste en vivir la realidad como Dios crea Si Dios te pide algo, hazlo Siempre será por tu bien Si quiere encontrarse contigo en un día especial cada semana Aprovecha la oportunidad Eso sí El día lo elige él Fue un sábado Siempre lo ha sido y siempre lo será Todas las profecías sobre Jesús se cumplieron En el resto de la Biblia dice cientos de veces que volverá otra vez No lo dudes Lo hará Depende de ti Creer o no creer Lo cierto Es que lo que acabas de escuchar Es verdad Ya no podrás decir Que nadie te lo dijo Que nadie te lo dijo CC por Antarctica Films Argentina